Te prometiste las estrellas y la luna Te prometiste el mundo entero en tu querer Que me ibas a envolver en tu ternura Solo mis besos ibas a beber Pero mis noches son oscuras, no tengo más que dudas Y ahora dices que quieres volver Volver a enamorarme, volver a conquistarme Volver a dominar mi corazón Seguir aquí a mi lado, seguirme acariciando Seguir apasionado con amor Mi gana de cariño tú me diste a mí No quiero tus obras de amor Mi corazón entero yo te ofrecí Tú me entregaste dolor Mi gana de cariño tú me diste a mí No quiero, no quiero tus obras de amor Si me besé esta vez me vas a hacer feliz Negro, pues brindame tu corazón Yo quiero compartir tu amor con otra Me amas, siento, lo siento O te vas Tú sabes que tu amor me vuelve loca Entrégate y no mires hacia atrás Volver a enamorarme, volver a conquistarme Volver a conquistarme, volver a dominar mi corazón Seguir aquí a mi lado, seguirme acariciando Seguir apasionado con amor Mi gana de cariño tú me diste a mí Ay, mira, ya no quiero tus obras de amor Mi gana de cariño yo te ofrecí Tú, tú, tú me entregaste dolor Mi gana de cariño tú me diste a mí Yo no quiero, no, yo no quiero Si me besé esta vez me vas a hacer feliz Vete ya, vete ya que esto se acabó Compartir tu amor Compartir tu amor, yo no quiero, no Acariciada, sentirme amada Y apasionada con ardor Compartir tu amor, yo no quiero, no Yo no quiero el 50 ni el 75 Yo quiero el 100% de tu amor Compartir tu amor, yo no quiero, no Me prometiste las estrellas y la luna Y envolverme con tu amor Compartir tu amor ¡Qué rico! Compartir tu amor, yo no quiero, no El mundo entero prometiste a mis pies Y que solo mis besos ibas a beber Compartir tu amor, yo no quiero, no Un amor compartido Eso nunca yo lo he querido Ay, yo no quiero más mentiras No, no, con engaños no Que me destruyan la vida No, no, con engaños no Con engaños no, con engaños no No, no, con engaños no Mejor me quedo solita No, no, con engaños no Mal acompañada no No, no, con engaños no Tu amor me vuelve loquita No, no, con engaños no Pero compartido no No, no, con engaños no Tienes que volver a ganarte mi amor No, no, con engaños no No, no, con engaños no